¿Qué es lo que quieren? ¿Qué es lo que buscan? ¿Qué están tramando? ¿Qué no me asusta? No tengo miedo a perder la vida, pero me cuido por si se anima Una cuarenta y treinta tiros, cinco cargadores están conmigo Pa'l enemigo y pa'l traicionero, si el jefe ordena, truena los fierros Soy diferente al del pasado, son muchas cosas que me han marcado Mi pensamiento está renovado, ya no confío en el arrimador Y aquí es un Texas no ven trabajar, no mandolín ya se va a desestresar El de las dos pistolas ya llegó, siempre ha sido la sombra de nuevo Rojo es el color que defiende, el IF siempre estará al millón Y pura manzanita mi carnal Abraham, jalado viejo Y que se sienta el contrapeso compa Jesús, nuevas generaciones, arriba los de la O Y así es mi compitas, K-K-Po Siempre a la moda, pero discreto, mi estilo es cholo, todo va suelto Cada tatuaje que hay en mi cuerpo, es como un acta de nacimiento Con una nueve, me miran siempre, de la pandilla estoy al pendiente Vivos y muertos, todo recuerdo, es mi pandilla y la llevo dentro Donde me encuentro, no entro a cualquiera, yo cuido al jefe aunque no duerma Siempre en sus parís, Lenny Ramírez, los de la O y otros que se animen En Houston, Texas, al noven trabajar Tomando líneas se va a desestresar El de las dos pistolas ya llegó Siempre ha sido la sombra del huevón Rojo es el color que defiende, el IF siempre estará al millón Me desperté, relax Voy a desayunar, con seriamente la cookies que ahora es medicinal Las libras del papel, me hicieron levantar Con el humo que aviento, todo esto se va a soltar El chivo ahora que está, la cor está de más Me pasa el toque y la devuelvo y todo está normal We pull it fresh off the branch, smoking out the pound bag While these clairstones dance, weed from Northern California But my papers are from France, had to go big fucking You only get one chance Why they call me El Chivo, cause I feed all my people Been rich since 9-6 for the weed when legal Big farms, new cars and a few jars The cereal milk tastes so crazy, I'ma need more Yeah, I just opened up a weed store Blue bags, got your boy in a weed war Chris, they ain't smoking like this The gelato with the mints, that's a hell of a mix Voy a desayunar, con seriamente la cookies que ahora es medicinal Las libras del papel, me hicieron levantar Con el humo que aviento, todo esto se va a soltar El chivo ahora que está, la cor está de más Me pasa el toque y la devuelvo y todo está normal Dog, this shit smell like candy in the cup Rolling up, getting high with my family and Andrews Looking for the seeds that grew in the 60s All the smoke in the studio, I got your boy Dizzy I got bags in my trunk, wear the glow tray Groupie girls at my show, wanna role play I'm so paid, I ate steak on the gold plate My watch look like a block full of snowflake Roll something if you got it, the cello got us right The whole world wanted, man Chris, they ain't smoking like this The cheat of piss, got me lazy as shit Me desperté relax, voy a desayunar Un seriamente la cookies que ahora es medicinal Las libras del papel, me hicieron levantar Con el humo que aviento, todo esto se va a soltar El chivo ahora que está, la cor está de más Me pasa el toque y la devuelvo y todo está normal Es que no tengo la paciencia De pensar en el negativo Como dice el compa Chevo Mejor que amado un galleto 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 Me desperté relax, voy a desayunar Un seria me te da cookies que ahora es medicinal Las libras del papel me hicieron levantar Con el humo que aviento todo esto se va a soltar El chivo ahora que está, la cor está de más Me pasa el toque y la devuelvo